¡Listo! ¡Ya está grabando! ¡Ya! ¡Ya está funcionando! ¡No olvidemos que esta facultad se caracteriza por la diversidad cultural que tiene! ¡Hay que mostrarle a camión! ¡Muchísima, tío! ¡Otra cantidad para los amigos! 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 ¡Gracias! 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 Cuando la venisa se casó y me perdí, cuando la venisa se casó y me perdí, ya terminó, ya terminó, ya terminó. Cuando la venisa se casó y me perdí, cuando la venisa se casó y me perdí, ya terminó, 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 ya terminó ¡Suscríbete! 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 Miedo a olvidar lo bonito del sueño Un miedo al lanzar Miedo, 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 solo miedo Porque soñar es quedar atrapado en el colapso de los años de su trascendencia ¡Oh, qué triste y malévolo es el sueño! Es un viaje en el estante Y tu ni cuenta te das porque es tan diferible que prefieres soñar Soñar es la cadena y la llave en el olvido El perfecto entierro a libertad Porque libertad, libertad es dejar de soñar Ella, ella quiere amarrarte Ella te seduce, ella está en todas partes La humanidad sería testigo de todo Pero ella Ella los involucró ¡Ay! ¡No! ¡No dejaré que tú! ¡Sé que lo haces! ¡Sé que pelas por todos! ¡Pero tus intereses de por medio! ¡Aquí no! ¿Oíste? ¡Aquí no! Terminamos sin amparo Así es el andar Nos queremos vivos No muertos Nos queremos ver luchar Nos queremos ver ganar y levantar la voz Sin miedo Sin soñar Hay que despertar Hay que actuar Hay que luchar por nuestros hermanos ¡Gracias! ¡Qué por híbridos hipólicos! ¡Qué por híbridos hipólicos! ¡Lerobán! ¡Lerobán se tiene que ir a una clase! ¡Falte a ser el mito y no falte, por favor! ¡Lerobán se tiene que ir a una clase! ¡Gracias! ¿Están bien? ¡Cuánd смысle! ¡Venga la vista! ¡Vaya una sola! ¡Vaya una sola! ¡Vaya una sola! ¡Darnánd vetá! Disculpanme Si es todo chido ¡Dale penales! ¡M connection! ¡M such! ¡Vamos! Gracias otra vez por encontrarnos donde ya saben, si nos gustan estaríamos aquí la tarde, igual que ustedes, igual que nadie. Así es como se despide el polígono tubónico, hoy viernes, disfrútenlo, me veré un mes fabuloso, se acerca la primavera, a darme un show. ¡Oye, llevado! ¡Vamos, llevado! ¡Vamos! 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 Era la noche que no volvería, no volvería. Era la noche que no volvería, no volvería. Era la noche que no volvería, no volvería. Por los muertos en Tlatlaya, ustedes deben de saber que el 30 de junio del 2020...